Muy buenas a todos, estamos en el capítulo 11 de dos pipazos sobrevivientes y me levanto de la siesta hace un ratillo son las 10 de la noche y bueno, David ha estado esta tarde desde las 5 hasta ahora cogiendo recursos y me ha preparado una sorpresa aquí abajo y me ha dicho que ha encontrado una cosa que me va a gustar pero no me ha dicho que ha preparado esta mina hacia abajo aviso tengo pluma ah y encontro una cueva de estas guapas no hace bajar, ha picado hasta abajo me parece me ocurre mucho que paso cabeza Q hay hay tienes pico no tengo pico hay yo quiero hay mira lo que encontrado pero no vayas para allí que si no te me... pilla la pico azul y este tecto píalo no tengo pico te repito joder cuanto... en verdad no sirve para nada pero bueno mira hierro necesitamos hierro porque he hecho los embudos y me ha gastado 90 de hierro has acabado todo de los embudos si vale pues también ha acabado la zona del... del huerto semi-automático funciona eh si? esta ahí pim pam pim pam muéstrame mira ven que he encontrado tengo... tu tienes un diamante no? si si aqui donde esta el creeper aqui es una cueva si me encontro una cueva pero has hecho tu esto o ya estaba hecha ya estaba hecha vale pues entonces es la que baje yo seguramente vente vente te voy a enseñar lo del puerto miro por el otro lado pero donde hay dos santorchas es la salida aqui hay carbón tenemos que hacer carteles y poner exit necesitamos la mesa de encantamientos porque tengo 30 niveles yo 26 los santos te has dicho necesitaríamos un diamante mas para poder hacer la mesa de encantamientos si estoy arriba bueno estoy subiendo con tu diamante en el cofre vale cual era? este este tengo un monton de latis lazuli tambien lo voy a dejar voy a parear voy a parear vacas tambien he estado pareando vacas y matandolas han encontrado bueno has hecho manzana dorada si me aburria tambien bueno tengo tenemos un monton de recursos ahora mismo se ha pasado toda la tarde me he empezado a tirar cosas en cuanto me he conectado aparense han encontrado sandia y no se que mas vacas apareandose vamos a ver esto es el que has hecho ah mira el cañante azúcar mira mira el huerto mira el huerto quiere darle tu quiere darle tu voy a ver hay que me he pinchado si esto lo dejo aqui dentro hay algunos que se quedan ahi pero bueno no si esto por ejemplo abajo pues pon cristal aqui no se puede poner nada da igual pero esto se recoge y ya esta haz un bloque de cristal arriba bueno ya esta ya esta asi mismo oye si no se puede subir y plantar ale replanta esta todo ahi dame esta en el cofre replantando voy replantando vengo tengo todo ordenadito yo me entretengo yo me entretengo timpam todo ordenado tenemos la pila soli parada ya ya para hacer bloque haz bloque agual tio y tenemos que hacer trampas eso mas tarde tio para los pipazas ahora necesitamos otro diamante para hacer la mesa y encantamos libros y despues con un yunque nos metemos los encantamientos vamos a buscar diamantes hay picos de hierro aqui arriba? no vale pues ya las hago hago polvo de hueso vale? no y mucho bueno tengo nueve solo jodime tres huesos tu tenias tu tenias estoy esperando eh joder tomese su tiempo eh lingotes de que? de hierro ya los he puesto ah vale bueno tengo unos cuantos ahora que estoy haciendo picos osea antorchas aqui he estado 5 horitas pim pam un poquito de musica y pim pam pim pam hola ven aqui o no te muevas toma tienes antorchas? señor torchas eh tenía no tengo ya no se por qué toma un poco de hueso donde lo metemos aqui al lado de las flechas si al lado de las flechas si que flechas que flechas las flechas que hay ahi las flechas hijo mio juzgalas y las pones en las armas no 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 dejarlas aqui porque las tengo juntas con los materiales que necesitamos para hacerlo guapo yo tengo un monton de de plumas tio no sabia yo eso de ti eh te arrego una hostia con el pico pero tranquila donde estas? por ahi tu diamante diamante 2 me cago en donde esta picar? si es que huevo el diamante tio y yo la 3 4 tu diamante y yo la mierda esa 5 6 si ven no 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 hundo 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 fuera 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 ven 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 agua agua corre 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 por el lado donde sea ahi ahi estas quemado cuidado gracias dios mio no que parate que? casi eh me acabas de salvar la vida cuidado no vaya a la vale damelo de mano hay que pillar la bueno voy a hacer un pico vale? para pillar la sullana mira oro pero no hay que subsidiar no lo hacemos no pero que esta ahi tio ya la pillo para que la vas a pillar si se va a caer para abajo y el lava que no hay lava confia en mi tu confia con cuanto una mina de oro con cuanto una mina de oro confia en papi tengo todos dos papi tengo todos dos papi tengo todos dos papi mirame el buscador de diamante a mi el de redstone la redstone servira para las pociones yo estoy picando ahi para como si no hubiera mañana bueno mira hierro se me ha olvidado el cubo tio otra vez para arriba menos mal que por estas escaleras se me ha picado mas aqui? no me ha ido por agua que ya despues de lo que me acaba de pasar que ya despues de lo que me acaba de pasar porque no ha salio osea no ha salio ahora la pollada esa lo negro tio cuidado que estoy picando aqui cuidado pues no sale si ah porque tienes que tirar lo encima me parece cuidado estoy aqui porque se te va a caer para abajo hay lava te lo he dicho te lo dije socio cuidado sal de ahi sal de ahi por que? pero si me lo pongo aqui lo pillare pille uno espera espera cuidado vale esta ya lo puedo pillar necesitamos mucho hierro ahora para hacer un yunque hay un monton de hierro eh pues pilla pilla no si en la caja hay un monton de hierro cuanto me falta para hacer un yunque? hay que hacerlo con bloques ah bloques de hierro si cuantos? 3 creo que son 3 o 4 y esos son 30 y pico o 40 y pico hay que si 9 de hierro yo tengo alguna mena por aqui pero bloque eh no mena ya lo se ya pero digo que yo tengo de estos necesitamos 50 casi de hierro y no tenemos tanto para picar has hecho todos los pasillos vente conmigo no espera voy a pillar la oxidiana que quiero hacer la mesa en el esto la cueva donde estan los bichos pon algo para que sepamos que es la cueva de los bichos pon un cartel hay carteles en el cofre de la madera voy tengo diamantes por eso aqui ya yo dejalo en el cofre por si acaso vale tengo 4 ya no se que mas hace falta para la mesa de encantamientos ahora lo miro vamos a que de esto era el del hay 3 antorchas puestas en el techo para saber cual es este no vale hay uno que es el diamante y otro que es el a ver aqui pongo cueva 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 muy bien de socios mesa de encantamientos no cabe cueva de socios pues cueva de socios pon intro y cabe da igual cueva de socios ven conmigo no puedo espérate mira 4 justo me hacía falta ven espérate ostia necesito cuero un momento yo tengo cuero ven ya hay hierro en una te hago tp estoy aqui estoy aqui hay hierro aqui necesitamos mas cuanto falta? mucho mas hay 25 hay 25 por ahí tengo mas vale mira que hay 9 esta esparcido por todos lados tío el que? 34 el hierro tío en los fogones hay ah esto era asi 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 y un librito y un librito sabes que a las 11 es el partido no? mmm quitame la bueno ya quito ya no te encantes nada porque tambien no puedes encantarte a 30 niveles por? porque necesitamos meter todas las librerias voy a meter vacas vente a dormir picha picha la guerra esa la guerra esa esta mas agua de los biches tío voy a hago lo de las vacas y voy es totalmente necesario ahora mismo ya esto momento esta es la misma mas importante porque necesitamos cuero y tu perra no mas da tu si no cuidado no maten mucho no cuantas necesitas perdon no maten mas no maten mas si no nos vamos a quedar sin vacas le mata la que corre porque ya no se va a estar quieta esta tambien mas callo mal ahora es un mirad lo que tengo no hacen caso tío vale voy a pillar esto si tengo uno no se ve nada si tengo uno no se ve nada pisa antes pasme la pisa antes si si xD lo he de lo he de lo he de hago librerias y voy para allí has plantado sandias no eso lo haré despues muero Mira, teníamos 11 de cuero Con 11 de cuero podré hacer 3 o 4 librerías solo 4 No faltan Aquí en el podemos ya 6, 9, 12 Espera un momento que lo miro ya Ah, pues sí, al 30 Me deja A ver Sí, pero no pongan arma, voy a poner un libro Reza Para elegir algo Reza o que elijo, vale elijo Le doy Oxígeno 3 y rompibilidad 3 y espinas 3 Me ha tocado Pues rompibilidad y encanta Un pico No, porque he estado junto Pero esto, ¿sabes para qué sirve? Hacemos en un casco Y cuando Cuando te peguen Será daño el que te pegue Y además No te matará No te Puceará más Más ¿Cómo te quedas? Como quieras Pero vamos para abajo Diva Quiero matar bichos Voy para allí Dejo esto por aquí y voy Y vamos No tengo mucha espada Tengo dos pero no me quedan muchas Estas es una si no encuentras Si no puedes Mira que hay hierro ¿Dónde estás? Vale Derecha e izquierda Hay agua Después que nos encontremos ¿Cómo que nos encontremos? O sea que nos perdamos Nos vamos a perder Si no picamos para arriba Coge el agua a esta ¿Tienes agua en un cubo? No 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 Ahí zombies Se los escucha ¿A dónde están metidos? No sé por un sitio ¿Aquí? Mira mi tag No, no, no lo veo Voy a pillar Ahí el carbón Yo me tiro el agua para abajo A ver que hay Vale Oro Metamos hierro He pillado Tengo algo Cinco No, no, no lo veo No, no lo veo Habría que pillar un stack de 64 por lo menos Y diamantes Y diamantes Si pillamos También Me llaman el El buscador de diamantes Yo localizador de redstone ¿Sabes que podrías hacer? Un mapa Lo veo No, no se va para acá Como que no Está se ha pasado por el agua Está se ha pasado por el agua Espera, he vuelto a Y está Otro pasillo Que hemos hecho ¿Cuándo? Pues no O sea que para acá hay cosas seguro Si hay una cueva Para acá Se me arredó el pico Será que no tienes picos, ¿no? Ya, ya, he hecho una burrada Te agasto y todo el hierro Mira, la va en contra Y estoy viendo oro Mira, hierro Dime al lado Derecha Esto es una grieta enorme Huele mal el diamante Derecha no hay más Es que si no lo hago yo, eso no funciona Uy, casi me piso la lava Mira ¿Cómo me llaman? Localizado de Redstone ¿Liamante? Redstone, Redstone ¿Y de hierro? Estoy viendo un Ender, hermano ¿Mátalo a ti? Ya, pero no, no, no consigo verlo O sea, está muy alto ¿Por qué puede hacer grava aquí? No se puede haber No se puede haber No se puede haber Encontré un padernal. Encontré un padernal. El lápiz azul realmente se hubiera apagado, yo creo. No me acuerdo. No creo que haya algo aquí inútil. Yo sé, en muchos mods sí, pero en esto no es útil. No creo que haya algo aquí. No creo que haya gente. ¿Qué dices? El agua está por donde salen los huevos El agua de Minecraft es el agua de Minecraft Es impredecible Ya está, le he tapado todo Se me ha inundado todo ahora Eres un pipa Creepers Diamante ¿En serio? A ver Cuidado, no hagas TP Vale, a ver si Yo, 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 yo Tu fuera Aquí que lo encuentre se lo llevo Cuidado Me he engolilao No te has engolilao no Estaba haciendo un puto buga Estaba andando con el pico Pues tenemos 11 o 12 diamantes Aquí ¿Puedes hacer armaduras? No, un... Una espada llamaría para mí ¿Esto qué es? ¿Para qué hemos venido ya? ¿Puede hacer una flor aquí? Puede ser, a veces aparecen No, por aquí no hemos venido No No Ahora que no hay nada ¿Que no hay nada? Seguida sacamos el capito Llegamos 30 minutos Es un rarillo Vale, vale ¿Por esa agua hemos ido? No sé Yo es que ya no estoy ahí ¿Dónde estás, tío? Dando una vuelta, tío Hay zombies Ya leo lo de mi parte Pero aquí está... Encontra la salida Está oscuro Lo habíamos pasado No sé si lo has pasado No, es una cueva natural Si, por ahí sí que ha pasado Si, por ahí sí que ha pasado ¿Todo? Si Hasta el final Tenemos 11 diamantes Si, no tengo nada de diamantes ¿Qué hacemos con tanta piedra, sucio? Nada, después las quemaremos o algo Vale, tengo menos de... ¿De qué? Pues por la cocina Y de hierro también Déjame coger las cosas del horno Y me encantó hacer una cosa Del pico, a ver si toca algo de... De suerte o algo, ¿sabes? Coja lo que quieras comer No te prohigo nada Es tu casa también Ah, mi casita Voy a cocinar piedra Así me da el pendiente Vale, tenemos un montón de lápizlazo Le llevo Es muy listo, tío Pone los objetos de la... De las flechas en un lado Y pones el pedernal en otro Ah, no me da cuenta de eso Vale, voy a encantarme el pico este Ahora que toca Eficiencia 1 No está mal ¿Para qué es? Creo que pica más rápido No saca más cosas, ¿no? No, pica más rápido Voy a ir arriba un momento A ver si... Si se ha hecho un comidito Pentador, mira, anda Voy Está picando Hierro ¿Con el oro que hacemos? ¿Armaduras o qué? Mmm... No... Dura muy poco Manzana de oro Para cuando vayamos al Nether Nos dejamos aquí el capítulo, ¿no? Si Vale Pues señores y señoritas Porque... Soy traslucido ahora Eh... Mira, ahora tengo una calleja al David Uy, perdón Eh... Acabamos el capítulo aquí En este capítulo hemos encontrado con Matos y Diamante Y vamos a seguir buscando en el siguiente Adiós Voy a...